Esto es JP Saavedra Y que hay filas Yo No más que flow Desde el under Las poblaciones Estamos con las mami del Bronx Un aplauso para ustedes La mami del Bronx No todos lo saben Usted, ¿cuáles son sus raíces? Afro, nosotras tenemos raíces afro Por parte de mi papá Desde ahí la miraba en la cámara no importa No, dale, no más tranquila Bueno, mi papá es afro peruano Lleva aproximadamente 46, 48 años acá en Chile Es músico También partió pateándola por todos lados Cantando Y de a poco ha formado su carrera también Conoció a mi mamá Pero su mamá es chilena Mi mamá es chilena, sí De hecho yo tuve la oportunidad de conocerla Y ella es muy blanca Sí, pues mi papá es súper... Tiene una mezcla así Porque mi mamá es colorina De ojo verde Sí, es colorina, es difícil Pecosa, súper blanca Parece gringa Y mi papá es negro, sí Pasan harto tiempo en Argentina Sí, pues estamos un tiempo allá La Quirma vive allá, ¿cachai? Tiene su casa y todo Yo... Me has conseguido por acá Y cada tres, cuatro, no más, seis meses vengo Claro, yo voy un tiempo allá Me quedo un largo tiempo acá Después viajo ¿Por qué Argentina y no Chile? Es que me fui mochileando Y la verdad que allá Hay mucha cabida en lo que es el arte callejero Todo eso, por ejemplo Yo he cantado en lugares que cantan fitopay Que cantan hueones que es famoso, ¿cachai? Y acá lo más cantáis siempre en tocatas de barrio Aparte al artista se le aprecia un poquito más, ¿cachai? Hay como más... Menos discriminación Menos discriminación Y la gente más abierta de cabeza Imagínate acá cuando uno vaya a cantar al metro Y te sacan cagando a los guardias Que te tratan así como de mendigo ¿Han sufrido discriminación acá por el color de viento? Y sí, yo no Yo particularmente no Pero no es que se me acerque la gente Pero de repente sus caras así como ¡Mmm, ándale a tu país, ¿cachai? Los policías por ahí le dan color Los pacos a veces ¿Y ustedes de qué país son? Cuando le decimos somos chilenos Se relaxa Soy chilena La otra vez Sí Sí, la otra vez unos pacos Llegó un hueván violento Estábamos cantando en la calle Y llegó un culiado Y nos agarró el equipito En el que trabajamos ¡Lum! Lo tiró al piso Y le hizo mierda Y salió corriendo Y llegaron los pacos Y nosotros ¡Ay, agánalo, la huevá! Y los pacos como que le prestaron ropa a él Porque nosotros andábamos así de crepo y todo ¿Y de qué país son ustedes, la huevá? Terrible facha Me imagino que una vez que lo agarraron a chucha Se dieron cuenta de que eran chilenas Lo que hay es mucha corrupción Igual con la policía Por ejemplo Tú les pagáis Y estáis tranquilos Con lo que sea Por ahí le ocupáis una casa Y pueden conversarlo Acá te sacan Sí, porque acá son más expulsivos Acción, reacción Y más gente Acción y coima Sí, porque es que no son Y más padre más chico ¿Qué piensan los argentinos Los raperos argentinos De los raperos chilenos? ¿Sabís qué? Los tienen igual Bien Chile tiene un muy buen nivel de hip hop Es reconocido latinoamericanamente Es uno de los mejores Países El mejor rap que se hace acá Es acá, por Chile Pero a nivel latinoamericano Sí, porque Bueno, por lo menos Lo que yo me he cruzado Con colombianos, raperos Con brasileros Mexicanos Con gente de varios países Y respeto Tienen respeto acá Por el rato chileno Tu papá también es artista Claro Artista conocido La estrepaña del Olempo Sí, y de Chile en general Él ha viajado mucho por Chile Haciendo eventos Y su vida se le ha dedicado A la música No sabe hacer otra cosa ¿Qué música hace él? Él hace boleros Ahora últimamente Está grabando un disco De rumba con Sol Que está veras 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 Que está inmortalizando en la música Mi papá Así Para mí es un orgullo Súper sacrificado Porque imagínate Es difícil mantener una familia Y más de la mujer Y una familia Así de que ha hecho Toda Muy puras mujeres Me imagino cuando No sé Toda su vida Toda la vida O sea No sé Imagínate Espero que a todas No le llegue al mismo tiempo La marcha oción ¿Cierto? A veces A veces Oh compadre ¿Qué es ese caballero? Pobre Pobre No 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 Me imagino que dice De inventar algún evento Fuera Santiago Y se pierde Yo soy de Corea Otra vez Estoy ahí De los putares De Oye Y si tu papá Es artista Ustedes dos son artista Tu familia Por ende Igual Es como Le gusta la música Sí ¿Qué pone orden en la casa? Mi mamá Tu mamá Purísima Purísima Nancy 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 La ex purísima Y pone orden Pero tampoco Una cosa La ex purísima Nancy La ex purísima Nancy Tampoco es tan estricta Así o tan pesada ¿Cachai? Mi mamá Es muy amorosa Pero ella pone los límites Sí Ella pone ¿Cuáles son los límites Que coloca la ex purísima Nancy? Por ejemplo Puta No sé Ahora que somos mamás De repente Por ahí salimos a trabajar Oye ya Yo se los veo Pero hasta cierta hora Anda a pasarte Cinco minutos Porque Uy Igual a veces No sé Pues estamos afuera Y nos estamos así Como cuando Uy yo quiero A ver Eh ¡Cuatro! Llegamos al tiro Yo sé que voy a confundir Un poquitito las cámaras Pero me voy a salir Un poco del rango Porque ya La conversación está buena Y su padre Músico Permiso Permiso Aquí está la producción Oye Aquí está Maquita No sé si Si la pueden Ver ahí en cámara Eh Maquita Eh no sé Me gustaría que tocaran algo Que no solamente Que sea el hip hop Para volver a escuchar Sí pues tenemos La influencia en música La música folk club Imagínate mi papá Mi papá Tiene disco Casete de bolero Y esa también Es una rama La música Que a nosotras Nos encanta Imagínate ¿Cómo se llama este tema Desde alguna autora En especial De un Este tema Se llama Lágrimas negras Es de mi papá Ah no No es de mi papá No lo canta Las mamis Aunque tú Me has echado En el abandono Aunque ya Has muerto Mis ilusiones Yo en vez De maldecirte Con gusto En coro En mis sueños Te nombró En mis sueños Te colmó De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor Profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Si tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste morir Que paro ahí Que bien Un aplauso a la chiquita Que bien Que bien Un aplauso a la chiquita Ok Que bien Ya chiquillas Ya Oye bonito el tema Bonito 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 Mira Vamos a partir Ahora otra sección De nuestro programa Razo Urbano Estas copas que tengo acá No están por casualidad Ay no Que mierda No están por casualidad Esta sección se llama Pimpón Se la voy a explicar Yo les voy a dar una palabra Y ustedes me la responden Lo más rápido posible Si pasan los dos segundos Se toman uno al seco Pero por qué ponen esa cara Y se sacan Me lleva y me vestúa la cara En el backstage Se han tomado todo el clavo Que hemos tenido para ustedes Por qué Mira Víctor por favor Mira Tengo que estar escondiendo la evidencia Mira Mira Tengo que estar escondiendo la evidencia Ya Ya Entonces vamos a partir ahora Con este juego que se llama Pimpón Aquí en Razo Urbano ¿Ya? Vémosle ¿Y si pierde una Tomamos las dos? No No Pero mira Te fijas Te fijas yo no No Uno cada uno Vamos Vaya a esperar que tu hermana pierda Y ella espera que tu pierda Para que se tome todo el cate Y se van a tomar todo el cate Ya Vamos Dale Ya partimos con la El que pierde gana Partimos con la quema ¿Ya? ¿Ya? Dice Marihuana Fuma Boca Juniors Fútbol Bachelet Presidenta Rubios Bingo Mate Rico Tango Bailar Cueca Zapateo Rubias Tontas Maradona Dios No me dijeron ninguno Pero igual se pueden tomar una catea Para que Tómense una catea Para que se quede ahí Salud Por Maradona No yo no Que Está bueno Está bueno Disparo yo O disparas tú Bueno acá Quilmota Black Me voy a mojar el potito Y voy a decir Mar para Bolivia Ahora No mira Igual me parece un poco raro Que quieran ser dueños del mar Eso es muy raro Porque por ejemplo Yo vivo en Argentina Y ellos son dueños del mar de allá Pero yo igual me puedo Vayan a la playa O hacer cosas Como poner un hombre Papeles Que firman Da lo mismo Sea libre Disfruten Vayan a la playa Todos Todos de todos Todos de todos Mar para todos Lo invito a la gente a ser más reales Loco A no tener careta Eso es lo que más detesto yo de este mundo Y lo he visto intrínseco En mucha gente que me ha rodeado De ahora Este último tiempo No Lo invito a ser reales Consecuentes Y dejen la falsedad Las caretes Y las mentiras Loco Porque de esas mierdas Es lo que más sobra en este mundo Eso Paso Oye Fuertes declaraciones En el Mójate el Potito Esta chiquilla se las trae Aprendan los otros invitados Que siempre ahí Que no quieren caer mal con nadie Que la cacha y la espada Aquí tenemos dos personas Más o menos Que se mojaron harto el pot O sea Se lo bañaron Se lo lavaron Se lo refregaron Todo Piedra Pome Etc De calbuco Piedra Pome De calbuco Ya chiquilla Yo a ver Me voy a salir un poco de contexto Hay mucha gente que sabe Que estoy con ustedes Acá Un par de amigos Que saben que la estoy entrevistando Porque yo les dije Que iba a estar hoy día con ustedes Yo sé que esto es un programa grabado Pero me voy a salir un poco de contexto Y voy a hacerle una pregunta Que este compadre No voy a dar el nombre Voy a Me voy a reservar los derechos Pero me pregunta ¿Cuál es su talla de sostén? Esta semana me preguntaron lo mismo ¿Cuál fue la respuesta? No existe Es que es verdad Porque por ahí Te probáis Y te quedan de acá Y de espaldas Me quedan grandes O sea Siempre tengo que hacer En pequeños arreglos Pero y más o menos ¿De qué estamos hablando? ¿O sea? ¿Qué es el tipo? ¿Qué hay? Aprende a vivir tranquila Porque por ahí Están hablando Y te miran ahí directamente Los hombres Que son medio Oye Y cuando tú estás Y te miras las pechugas ¿Qué pasa con tu cabeza? Yo le digo Oye Estoy conversando Mírame a los ojos Y le digo Oye son naturales Un montón de veces ¿La duela? ¿Ahora mismo? No va a ser viola Porque estás sorprendente Pero no Tienes cortes Para no tener Tu acto En la revista Aquí me van a enfocar Las pruebas Vamos a preparar el set Para que mantienen Su tema Que este tema se llama Son pruebas Autoría de las Mami del Bronx Éxito Suerte en todo Lo que quieran hacer Muchas gracias Por la invitación Ojalá vuelvan luego Con un proyecto nuevo Y si nos veremos La próxima vez Hagamos una entrevista Lesnudo ¿Oca? Un abrazo a ustedes Chiqui Vamos a preparar el set Ahora Bueno loco Queremos darle un saludo A rasos urbanos No más que piste Escúchame y te tomaré De las manos El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos Escúchame y te tomaré De las manos El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos Hay veces que la vida pone las trabas que marcan A veces también son pruebas De todos los hechos que en tu mochila llevas Todos tus actos dejan huellas Buenas y malas Lo más importante es seguir luchando En esta pantalla que nos empaña Si mantienes tu vista al frente Seguir adelante Cueste lo que cueste Si tienes la fuerza Tienes poder Tienes valor Tienes lo necesario Pa' alejarte del dolor Y como no Mantén tu mente positiva Y verás que en la oscuridad Siempre hay una salida Una opción Después de la tormenta sale el sol Si tienes un problema Busca ya la solución Escúchame y te tomaré De las manos El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos Escúchame y te tomaré De las manos El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos Estoy consciente De la basura que alrededor está presente Pero yo soy diferente Agradecida Por estar de pie Un nuevo día bendecida Estar vivo es un motivo de alegría Hay gente que no lo puede notar El miedo va más allá Les asusta Lo que desconocido está No se atreven a innovar Y no disfrutan real belleza Apreciar los detalles Simplecesas Si es una riqueza ver Un amanecer Siento las manos Siento los pies Puedo ver respirar Y moverme bien Siento que no hay lugar Para lamentos Los problemas son pasajeros Aprovechemos los momentos Sube, 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 sube Pero bien suave Porque aquí de este lado No hay nada que nos falle Somos más Cada vez más Poniéndole calle Siempre tranquilos Fly, fly Decididos Escúchame y te tomaré De las manos El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos Escúchame y te tomaré De las manos El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos ¿Sí? ¿Buenos gente? Un saludo para todo aquel que está mirando este programa Razo Urbano ¿Sí? Suena Para todo el mundo Alegría, loco Disfruten de las cosas que se De abajo Emergiendo aquí Razo Urbano Que estén las mamis del bravo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.